¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Sue mariachi juvenil de Colombia! Será tal vez tu día más deseando Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con el sol Que temblarás al presentir un beso Y cuando apagues quince letras encendidas Entenderás que aún te quiere niña Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Fuerte el aplauso, sí señor, en tus quince muchachos Quiero que los caminos me acompañen Quince flores nuevas que te harán feliz Solo te pido, mi niña Hace quince flores nuevas que te harán feliz Hace quince años, mi niña Nos alegras de nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer En que haces tantas cosas Tus huevos y tu niña Pero espera más ansiosa A tu queridas crecer Fuerte el aplauso, sí señor Anaí, quiero que tomes asiento Vamos con un homenaje para ti Esto va de parte del mariachi Sabes una cosa, muchachos Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero tentar Sabes una cosa Encuentro las palabras Diverso, rima, brosa Quizás que una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón se puso a intentar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Sabes una cosa Que yo me quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y darás todos esos aplausos Bien bonito y bien fuerte Paraná Muchachos que se escucha el show De mariachi bonito Y todos con las velitas arriba Vamos, vamos, vamos Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus gritas perras Yo me digo Ven a cambiar el nombre de la muchacha Mucho gusto, Chabela ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay Eso Y al mirar que no me quieres Al saber que me desprecias Todos dicen Ay Eso, qué bonito Anahí, Anahí, Anahí Es el hombre que yo llamo Miren todos los zapatos, muchachos El zapato mexicano El mariachi como en el de Colombia ¿Qué dice? Marají como en el de Colombia Ay Ay Marají como en el de Colombia El bala del perro Que no bailes, no Que no bailes, no Que no bailes, no El bala del perro Que no bailes, no Que no bailes, no Que no bailes, no Rápidamente necesito cuatro damas Que pasen adelante y formen parte del show ¿Dónde están? ¿Venga? Una Dos Tres Falta una, falta una, falta una Falta una Falta una Usted Acompáñenme por favor Damas Cada una de ustedes Vengan por acá, vengan Cada una de ustedes Va a escoger a un músico Listo, el que a usted más le guste Aproveche que eso es zapago Coja lo de la cintura No lo vaya a soltar Pero rapidito Porque le dejan el más león Ahí viene por acá Me acompaña Muchachos Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esta noche vamos a beber Caiga la maicena Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche voy a cerrucho Cerrucho, cerrucho Porque soy el que las globa Globa, 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 globa Globa, 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 globa Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me apotezco Y en mis sueños se contemplo y te digo Hey, hey, uy Y en mis días y noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo y te digo Hey, hey, uy Y ahora sí decimos todos a una sola voz Y que se escuche bonito por favor Ay, Anaí Fuerza el aplauso Anaí Vamos, un gusto compartir con ustedes Acá en el show del mariachi Anaí, ha sido un placer para nosotros el poder compartir contigo En esta pasión para los que se las dice Espíritu Mariachi y Covenil de Colombia Deseamos que sean muchos años más llenos de grandes bendiciones Para tu vida, para ti y para todos los que te acompañan Así que haz una próxima oportunidad Chau, chau